Ingeniero Morete, responsable del CT desde Canal 7. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hoy a la mañana tuvimos un aviso de la planta Unipar por un escape de, como decían ustedes ahí recién, de vinilo, de BCM, en una de sus plantas. El motivo fue por una rotura en principio, el motivo es por una rotura de una válvula. En este momento, nosotros ahora estamos recorriendo la planta, más que todo para pedir un informe que sea preciso con lo que sucedió. Si bien primero pasamos un parte diciendo lo que la planta nos dice, nosotros después tenemos que constatar que realmente fue eso lo que pasó. Así que, bueno, se activaron todos los protocolos de seguridad, donde asistió defensa civil, bomberos y bueno, y nosotros. Y bueno, lo que se hace de parte nuestra en esta situación es realizar un monitoreo en todo el perímetro continuo, midiendo que esto no vaya, digamos, para el lado de la población. Más para el lado del Ingeniero Guay, que es lo que más cercano está al polo. Pero igualmente, Morete, buenas tardes. Anabella Taravill lo saluda. ¿Se vio una nube, expresaron algunos vecinos, producto de que salió de servicio la empresa? ¿Por qué esta nube se produjo? No, no, en realidad es más o menos siempre lo mismo. O sea, lo que pasó acá en este momento, que fue un escape de este cloruro de vinilo, no generó ninguna nube. Porque no es propio de eso generar una nube. El tema es que si ustedes lo ven ahora y lo veían hoy, y en este momento se está viendo, hay una nube toda arriba del polo petroquímico, pero que es producto del proceso de ellos con temperatura y el vapor de las calderas y todo eso. Pero por ahí también la situación lleva a decir, che, veo una nube porque justo hay un escape, pero no, nada que ver. O sea, no hay relación una cosa con la otra. Ahora, Morete, para que la gente entienda, incluso el comunicado de ustedes, cuando usted habla de cloruro de vinilo, para que el poblador de White, de la zona, el cloruro de vinilo, ¿qué es un gas? Claro, es un gas que el problema que se puede generar, y que por eso a nosotros nos preocupa cuando hay un escape de esto, es que esto, en combinación con una temperatura muy elevada, puede generar un incendio. Entonces, tengamos en cuenta que estas plantas, todos los procesos funcionan con temperatura, con caños que están calentados, bueno, temperaturas elevadas, porque según el proceso puede llegar, no sé, 300 grados. Habría que ver este justo en qué parte del proceso estaba. Pero bueno, la combinación de este gas con temperatura, pues, da un incendio que puede haber sido mucho más representativo de lo que realmente pasó hoy, y gracias a Dios, la misma planta, los mismos operarios de la planta pudieron controlar este escape. Siempre se habla de la antigüedad de los ductos, de por qué se produjo esa rotura. ¿Eso ustedes también lo van a analizar y luego se eleva a la ciudad de La Plata? Sí, en realidad, bueno, este no fue el caso, ¿no? Particularmente no fue el caso de eso. Pero nosotros lo que hacemos es un análisis de los, digamos, de los tanques, de todo lo que es aparatos sometidos a presión. Las plantas tienen que mandarnos un informe a nosotros y nosotros hacemos un control de eso. No es que se manda eso a La Plata. El control ese es nuestro, pero esa información es parte de las auditorías que se le hace a las plantas continuamente. O sea, no solamente a Unipar, sino al resto de todas las compañías que están ahí. Se tendría que saber por qué se produjo esta rotura, ¿o no? Bueno, claro, precisamente lo que nosotros hacemos ahora, después de que todo se tranquilizó y que se solucionó, es pedir un informe a la planta para ver los motivos reales del cual ocasionó este evento. ¿Y mientras tanto la planta sigue trabajando normalmente o no? En este momento informaron que la planta estaba en marcha, por eso nosotros ahora asistimos a la planta para ver cómo está, en qué condiciones y que nos digan cómo se solucionó el inconveniente que tuvieron, para dar seguridad y para estar tranquilos nosotros que por lo menos no va a volver a pasar ahora. Es decir, la población de White no sufrió ningún tipo de inconveniente. ¿Y la gente que trabaja ahí? Ahí lo perdimos. Sí, me parece que sí. Ahí lo estamos escuchando muy de fondo, Morete. No, me parece que hemos perdido la conexión. Bueno. Bueno, en principio entonces no hubo ningún herido, se saldó la situación con los bomberos de la propia empresa, aunque ingresó, por supuesto, a personal de la CTE y también nombró personal de Defensa Civil.